Es que todos son guapos. ¿Dónde están los niños guapos? ¡Aquí! ¡En Zorarrucho! ¡Con carot! ¡Están aquí! ¡Son todos! ¡Pero chicos! ¡Este es el enero! ¡Es azul! ¡Es atrás! ¡Es que este es el precio! ¡Es que este es el precio! ¡Es que este es el precio! ¡Es que no lo es guapo! ¡Van para arriba guapo! ¡Es la novena! ¡En Zorarrucho! ¡Es la novena! ¡Van! Pablo, el que le llama Pablo. Nos vamos a escuchar. Pablo, Pablo. Vamos a bailar con nosotros un poquito, ¿vale? Vamos acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!